La portavoz municipal de Izquierda Unida, Ana Rodríguez, ha denunciado la falta de seguridad de tráfico en las inmediaciones de los centros educativos, sobre todo a la entrada y salida del alumnado. También ha insistido en la necesidad de crear un equipo de seguridad vial que controle estas situaciones. Una crítica que, a pesar de haber hecho pública en reiteradas ocasiones durante los últimos años, se refuerza, según dice, tras un accidente ocurrido el pasado viernes a la salida del colegio Las Albinas. Podría haber sido más grave y afortunadamente no fue grave. Fue un incidente leve, pero estamos arriesgándonos a que ocurra un incidente muy grave con niños o con los padres de estos niños, que ya no tenga solución y nosotros no entendemos cómo un gobierno municipal que tiene que estar para atender a la gente de Chiclana no está donde están realmente los problemas y donde están las cuestiones importantes. Y nuestros hijos y nuestras hijas son verdaderamente cuestiones importantes e ineludibles que no entienden de recortes del gobierno municipal. Desde Izquierda Unida proponen la creación de un equipo de seguridad vial, ampliar el servicio de la policía local para cubrir esta demanda o que personas en riesgo de exclusión social se encarguen de controlar el tráfico a la salida y entrada de los colegios. Ahora que ya ha ocurrido el problema, no tiene sentido que el gobierno envíe allí una patrulla de la policía local. Si tiene que existir una patrulla perenne y no solo en este centro, sino en todos, se tiene que hacer de manera organizada y sistemática y tener un sistema de vigilancia organizado y que sea verdaderamente eficaz. Los padres no tienen, no tenemos por qué estar cortando el tráfico a las puertas de los centros escolares. No tenemos por qué actuar ni de policía ni de guarda de seguridad a las puertas de los centros escolares mientras este gobierno sigue mirando para otro lado y sigue recortando donde no debe recortar. Porque la seguridad de niños pequeños no se debe recortar nunca. Porque la seguridad de niños no se debe recortar nunca.